¿Alguna vez te has preguntado si estás cuidando bien tus riñones? ¿Y alguna vez has notado alguna señal en tu cuerpo de que algo anda mal? Esos pequeños detalles pueden ser más importantes de lo que crees. Según un estudio reciente realizado por la Organización Mundial de la Salud en 2023, el 15% de los jóvenes entre 20 y 40 años padecen problemas renales graves. Este estudio incluyó a más de 10.000 participantes en todo el mundo, lo que revela el hecho alarmante de que la enfermedad renal es cada vez más joven y más grave. Muchas veces pensamos que nuestros riñones solo se ven afectados por problemas de salud graves, pero la verdad es que son nuestros pequeños hábitos diarios los que silenciosamente los están dañando. Hoy compartiremos contigo hábitos nocivos que están deteriorando silenciosamente tu función renal. Quiero que pienses en esto. ¿Continuarías con estos hábitos sabiendo que podrías arrepentirte profundamente en el futuro mientras estés atrapado en una cama de hospital? ¿O decidirás aprender y cambiar para disfrutar de una vida más sana y feliz? Por tu salud y la de tus seres queridos, mira hasta el final del video para no perderte ninguna información valiosa. Gracias a Dios por habernos traído espectadores maravillosos. Empecemos ahora mismo con el primer hábito. 1. Contener la necesidad de orinar. Quizás entre nosotros retener la orina sea una acción bastante familiar y quizás todavía suceda todos los días. Es un problema aparentemente inofensivo pero que puede tener graves consecuencias para nuestra salud. Nuestros riñones son órganos importantes encargados de filtrar los desechos y el exceso de líquido de la sangre, formando la orina. Esta orina se almacena en la vejiga, que es como un pequeño saco muscular. Cuando la vejiga está llena, envía una señal al cerebro de que es hora de ir al baño. Si ignoramos estas señales y suprimimos las ganas de orinar, podemos provocar una serie de problemas en el organismo. Primero, cuando retenemos la orina, la vejiga se estirará más de lo habitual. Aunque nuestra vejiga es elástica, mantenerla estirada durante largos periodos de tiempo puede debilitar las paredes y los músculos de la vejiga. Con el tiempo, esto puede provocar una afección llamada vejiga neurogénica, en la que la vejiga pierde su capacidad de vaciarse por completo. Además, retener la orina aumenta la presión en la vejiga, lo que puede provocar reflujo vesicoureteral. Esto significa que la orina puede regresar a los uréteres, los conductos que conectan los riñones con la vejiga. Si la orina regresa a los riñones, puede causar infecciones recurrentes y dañar el tejido renal. Las infecciones repetidas del tracto urinario pueden convertirse en pielonefritis, una infección renal grave que, a largo plazo, puede provocar insuficiencia renal. No son solo los riñones y la vejiga los que se ven afectados. El acto de retener la orina también puede afectar nuestra salud cardiovascular. Al aumentar la presión en el abdomen y la vejiga, la presión arterial también puede aumentar. Para los adultos mayores, esto es especialmente preocupante porque, la hipertensión es un factor de riesgo importante de enfermedades cardíacas y accidentes cerebrovasculares. Además de los efectos físicos, retener la orina también puede afectar nuestra salud mental y emocional. La constante sensación de malestar y necesidad de orinar puede provocar ansiedad y estrés, lo que puede interferir con nuestras actividades diarias y nuestra calidad de vida en general. Para combatir este hábito, conviene establecer una rutina regular de micción, es decir, intentar orinar cada 2 a 4 horas, independientemente de las necesidades inmediatas. También debes evitar consumir demasiada cafeína y alcohol, ya que ambos pueden irritar la vejiga y aumentar la frecuencia de la micción. Si te encuentras en una situación en la que no puedes ir al baño de inmediato, intenta relajarte y distraerte para reducir tu sensación de urgencia. Sin embargo, aproveche siempre la oportunidad para vaciar la vejiga lo antes posible para evitar daños a largo plazo. 2. Exceso de carne. En primer lugar, es importante entender que la carne es rica en proteínas. Aunque la proteína es esencial para la construcción y reparación de tejidos, demasiada puede sobrecargar nuestros riñones. Cuando consumimos más proteínas de las que nuestro cuerpo necesita, nuestros riñones tienen que trabajar más para eliminar los productos de desecho creados durante la digestión y el metabolismo. Además, la carne roja contiene altos niveles de purinas que al descomponerse crean ácido úrico, provocando cálculos renales. Estos cálculos pueden ser extremadamente dolorosos y, en casos graves, pueden bloquear el flujo de orina y provocar infección o daño renal permanente. No solo eso, la carne también es rica en grasas saturadas y colesterol, lo que puede contribuir al desarrollo de enfermedades cardiovasculares. Un corazón y unos vasos sanguíneos enfermos pueden afectar la presión arterial y la presión arterial alta es una de las principales causas de daño renal. Reemplazar la carne roja con otras fuentes de proteínas, como proteínas de origen vegetal y carnes magras, como el pollo y el pescado, son mejores opciones porque crean menos ácido dietético y producen menos subproductos proteicos que son más dañinos. Un estudio de 2021 recomienda que los adultos mayores reemplacen la carne roja con fuentes de proteínas de origen vegetal, como la soja y las legumbres, para ayudar a proteger la salud de los riñones. La recomendación de los expertos que consultamos fue consumir de 0,5 a 0,8 gramos de proteína por kilogramo de peso corporal por día si tienes una enfermedad renal crónica y no estás en diálisis. Si está en hemodiálisis, debe consumir de 1 a 1,2 gramos por kilogramo de peso corporal al día. Limitar el consumo de carnes rojas y elegir proteínas de origen vegetal y carnes magras puede ser una estrategia eficaz para minimizar estos riesgos y promover una mejor salud renal. 3. Exceso de sal. El sodio, principal componente de la sal, es fundamental para el funcionamiento normal de nuestro organismo. Sin embargo, cuando consumimos demasiada sal, puede resultar perjudicial, especialmente para los riñones, los órganos encargados de filtrar la sangre y eliminar los desechos a través de la orina. Uno de los principales problemas que deriva del exceso de sal es la hipertensión arterial. El sodio en grandes cantidades retendrá agua en el cuerpo, aumentando el flujo sanguíneo y, por tanto, aumentando la presión arterial. Sus riñones tendrán que trabajar más para eliminar el exceso de sodio. Esta sobrecarga constante puede provocar una disminución de la función renal, lo que hace que los riñones fallen más rápidamente. Para reducir su consumo de sal, primero debe ser consciente de su presencia en los alimentos procesados y envasados, que a menudo contienen altos niveles de sodio. Así que lea las etiquetas nutricionales y elija productos con altos niveles de sodio y bajos en sodio. Una estrategia eficaz es cocinar más en casa utilizando ingredientes frescos y hierbas o especias naturales para realzar el sabor sin añadir sal. Además, es útil reducir gradualmente la cantidad de sal añadida a los alimentos, ayudando a que el paladar se acostumbre al sabor menos salado. Otra recomendación es evitar el uso de saleros en la mesa y probar alternativas como el limón o el vinagre para darle más sabor. 4. Exceso de ejercicio. Cuando hacemos ejercicio moderado, nuestros riñones trabajan eficientemente para eliminar el ácido láctico y otros subproductos del metabolismo. Sin embargo, con un ejercicio excesivo, este equilibrio puede alterarse, provocando graves problemas. Uno de los problemas más comunes asociados con el ejercicio excesivo es la rhabdomiólisis. Esta afección ocurre cuando las fibras musculares se descomponen y liberan una proteína llamada mioglobina en la sangre. La mioglobina puede dañar los riñones porque tienen dificultad para filtrarla, provocando una lesión renal aguda. Los síntomas de la rhabdomiólisis incluyen debilidad muscular, dolor intenso y orina oscura, que son señales de advertencia que requieren atención médica inmediata. Además, el ejercicio intenso y prolongado puede provocar deshidratación. Cuando sudamos demasiado sin reponer adecuadamente los líquidos perdidos, el volumen de sangre disminuye, lo que obliga a los riñones a trabajar más para filtrar los desechos. La deshidratación grave puede provocar una reducción de la función renal y, a largo plazo, puede contribuir al desarrollo de enfermedades renales crónicas. El estrés físico excesivo también puede aumentar la producción de hormonas como la adrenalina y el cortisol. Estas hormonas, en niveles elevados, pueden afectar negativamente la presión arteria y el flujo sanguíneo a los riñones, provocando daños a largo plazo. Por último, es importante recordar que el cuerpo necesita tiempo para recuperarse después del ejercicio. Sin un tiempo de recuperación adecuado, es posible que los músculos y los riñones no tengan la oportunidad de reparar el daño celular y eliminar los desechos metabólicos acumulados, lo que puede provocar una disminución gradual de la función renal. Para combatir este hábito es fundamental reconocer los síntomas del sobreentrenamiento, como fatiga constante, dolores musculares persistentes, insomnio y disminución del rendimiento deportivo. Una estrategia eficaz es establecer un plan de entrenamiento equilibrado, que incluya días de descanso y actividades de recuperación como yoga o estiramientos. Escuchar a tu cuerpo es muy importante. Si se siente demasiado dolorido o agotado, deje que su cuerpo descanse lo suficiente. 5. Ignorar el ejercicio regular. Hacer demasiado ejercicio afectará los riñones, pero si se salta el ejercicio por completo, también es una elección muy equivocada. En primer lugar, la inactividad física contribuye al aumento de peso y la obesidad. El exceso de peso ejerce una presión adicional sobre los riñones, ya que tienen que trabajar más para filtrar las toxinas y el exceso de sal del cuerpo. La obesidad también está estrechamente relacionada con la diabetes tipo 2 y la presión arterial alta. La diabetes no controlada puede dañar los vasos sanguíneos pequeños de los riñones, mientras que la presión arterial alta puede dañar los vasos sanguíneos grandes, ambos problemas que reducen la capacidad de los riñones para funcionar correctamente. Además, la falta de ejercicio puede provocar un estilo de vida sedentario, lo que afecta negativamente a la circulación sanguínea. Una buena circulación es fundamental para que los riñones reciban el oxígeno y los nutrientes que necesitan para realizar sus funciones. Cuando no hacemos ejercicio, la circulación se vuelve menos eficiente, lo que puede provocar una acumulación de toxinas en el cuerpo y una capacidad reducida de los riñones para eliminarlas. Otro aspecto importante es que el ejercicio regular ayuda a controlar los niveles de colesterol. El colesterol alto puede formar placa en las arterias, lo que reduce el flujo sanguíneo a los riñones y provoca daño renal con el tiempo. Por último, la falta de ejercicio también afecta al sistema inmunológico. Un sistema inmunológico fuerte es importante para prevenir infecciones que pueden afectar los riñones. Para combatir la falta de ejercicio, establezca objetivos realistas y alcanzables. Comience con pequeñas actividades, como caminar 30 minutos al día y aumente gradualmente la intensidad. Encuentre una actividad que disfrute, esto aumenta la probabilidad de mantener el hábito a largo plazo. Además, planifica tu horario semanal y asigna tiempo específico para hacer ejercicio. Un pequeño consejo es encontrar un compañero de ejercicio porque tener a alguien con quien hacer ejercicio puede proporcionar motivación y responsabilidad. Y recuerda controlar la intensidad para no agobiarte. Hemos compartido contigo algunos hábitos que debes evitar para proteger tus riñones. Ahora queremos que hagas una acción que parece muy sencilla pero que no lo es nada fácil, acostarte temprano. Por si no lo sabías, de 23 a 01 horas. Aquí es cuando nuestros riñones se recuperan mejor. Al descansar lo suficiente, los riñones tienen la oportunidad de filtrar las toxinas y los desechos de manera más efectiva durante la noche. Este proceso de limpieza es esencial para mantener el equilibrio hídrico y electrolítico, así como para regular la presión arterial. Además, acostarse temprano estimula la liberación de hormonas como la melatonina, que no solo regula los ciclos circadianos, sino que también tiene efectos antioxidantes y antiinflamatorios, que pueden beneficiar la función renal. De hecho, también nos damos cuenta de que algunas personas pueden preguntar, Entonces quieres que siempre tenga la vejiga vacía, pero ¿qué pasa si tengo que despertarme para orinar por la noche? En este caso, te recomendamos evitar beber demasiada agua unas horas antes de acostarte para evitar despertarte en mitad de la noche. Y lo más importante, intenta vaciar la vejiga justo antes de acostarte. Además, mantenga su dormitorio oscuro y silencioso para que pueda conciliar el sueño más rápido y reducir el riesgo de interrupciones. ¿Quieres conocer más sobre otros hábitos perjudiciales para tu salud renal? Si todavía tiene curiosidad acerca de otros hábitos, deje un comentario a continuación, investigaremos más a fondo para brindarle la información más precisa. Si estos consejos te resultaron útiles, te ánimo a que le des me gusta, te suscribas a nuestro canal y compartas este video con tus amigos y familiares. No se pierda nuestros próximos videos para aprender más sobre cómo proteger la salud de sus riñones y cuidar a sus seres queridos. Juntos podemos trabajar para construir un mundo más saludable y feliz. Agradecemos sinceramente su acto de apoyo. Te deseamos salud y felicidad. Nos vemos de nuevo en el próximo video. Hasta luego. Bienvenidos a nuestro canal. Hoy queremos empezar con una pregunta aparentemente sencilla pero sumamente importante. Queridos espectadores, ¿conocéis la importancia de las vitaminas? ¿Y sabías que también juegan un papel importante en la recuperación renal y en la lucha contra la proteinuria? Proteinuria es un término que describe la presencia de proteínas en la orina. ¿Pero sabes lo que esto significa para quienes lo padecen? Significa que usted o su ser querido tienen que soportar dolor, malestar y preocuparse constantemente por la salud de los riñones. Imagínese tener que lidiar con eso en la vida cotidiana, las cosas serían realmente malas. Pero no te preocupes, porque siempre estamos a tu lado y apoyándote. Aunque ya eres consciente de la importancia del cuidado de la salud. Sin embargo, la gente todavía no comprende completamente el papel y la importancia de los factores nutricionales que afectan la salud. Por eso, hoy le brindaremos conocimiento sobre las vitaminas y cómo afectan la salud renal. Esperamos que continúes viéndolo hasta el final para no perderte información valiosa. Y recuerda darle me gusta, compartir y suscribirte para no perderte consejos útiles que compartiremos contigo en el futuro. 1. Vitamina D En primer lugar, debes entender cómo la vitamina D afecta positivamente a los riñones. Esta vitamina ayuda a regular los niveles de calcio en el cuerpo, lo cual es importante para el funcionamiento normal de los riñones. Los riñones desempeñan un papel importante en la regulación de los niveles de calcio y la deficiencia de vitamina D puede provocar problemas como osteoporosis y calcificación renal. Al garantizar niveles adecuados de vitamina D, podemos ayudar a prevenir estas complicaciones y promover la salud renal. Los estudios han demostrado que la vitamina D puede ayudar a reducir la inflamación y proteger la función renal, lo que puede ayudar a prevenir la proteinuria y otras complicaciones renales. En primer lugar, la vitamina D debe complementarse principalmente mediante la exposición a la luz solar. Recomiendo salir corriendo al parque y exponerse al sol durante al menos 15 a 30 minutos al día, lo que puede ayudar a tu cuerpo a producir suficiente vitamina D de forma natural. Sin embargo, es importante hacerlo en un horario seguro, evitando demasiada exposición al sol que puede provocar quemaduras. Para obtener suficiente vitamina D en la dieta, es importante consumir alimentos ricos en esta vitamina, como pescados grasos, salmón, atún, caballa, yemas de huevo, hígado de res y productos pesqueros. Sin embargo, no debes agregarlos descuidadamente. Uno de los efectos secundarios más comunes del exceso de vitamina D es la toxicidad de la vitamina D. Esto puede provocar una acumulación de calcio en la sangre, lo que puede provocar síntomas como náuseas, vómitos y debilidad muscular, pérdida de apetito y aumento de la sed. En casos más graves, la intoxicación por vitamina D puede provocar daño renal y afectar la salud del corazón. Además, es importante recordar que la vitamina D puede interactuar con ciertos medicamentos, como los glucocorticoides y los medicamentos para la epilepsia, alterando posiblemente su eficacia o aumentando el riesgo de efectos secundarios. 2. Vitamina B12. La vitamina B12, también conocida como cobalamina, es una vitamina esencial del complejo B que desempeña un papel importante en la salud renal y en la prevención de la proteinuria. La vitamina B12 es esencial para la formación de glóbulos rojos y el mantenimiento del sistema nervioso central. Sin embargo, su papel en la salud renal es menos conocido pero no menos importante. Si tiene deficiencia de vitamina B12, tiene un mayor riesgo de desarrollar enfermedad renal crónica y otros trastornos renales. Esto se debe en parte a que la vitamina B12 ayuda a regular la producción de homocisteína, un aminoácido que puede dañar los vasos sanguíneos y afectar la función renal. Además, la vitamina B12 puede ayudar a prevenir y revertir la proteinuria, la presencia de proteínas en la orina. La vitamina B12 ayuda a proteger la integridad glomerular y previene la pérdida de proteínas en la orina, ayudando a mantener la función renal normal. Alimentos como la carne de res, el pollo, el pescado, los huevos y la leche son fuentes ricas en vitamina B12 para nuestro organismo. Además, las tabletas de vitamina B12 pueden ser útiles si tiene dificultades para obtener suficiente cantidad de esta vitamina a través de su dieta. Si bien la vitamina B12 es esencial para el funcionamiento normal del cuerpo humano, consumirla también puede provocar efectos secundarios si no se utiliza correctamente. Uno de los efectos secundarios más comunes es la irritación en el lugar de la inyección cuando se administra por vía intramuscular. Además, en dosis muy altas, la vitamina B12 puede provocar efectos secundarios como dolores de cabeza, náuseas, erupciones cutáneas e incluso problemas cardíacos. 3. Vitamina E. La vitamina E es un poderoso antioxidante que ayuda a proteger las células renales del daño causado por los radicales libres, ayudando a prevenir el deterioro de la función renal y la progresión de la enfermedad renal crónica. Además, se ha demostrado que la vitamina E reduce la inflamación en los riñones, lo que puede beneficiar a las personas con proteinuria, una afección caracterizada por la presencia anormal de proteínas en la orina. Las fuentes alimenticias de vitamina E incluyen nueces, aceites vegetales, como los de girasol, maíz y germen de trigo, aguacates, espinacas y brócoli. A la hora de elegir y preparar alimentos, hay que tener en cuenta que la vitamina E es muy sensible al calor y a la luz, por lo que puede perderse durante la cocción y el almacenamiento a largo plazo. Para conservar la máxima cantidad de vitamina E en los alimentos, elija métodos de cocción suaves, como cocinar al vapor o al vapor y almacene los alimentos en recipientes opacos y herméticos. Respecto a la cantidad recomendada de vitamina E, la cantidad de vitamina E necesaria diariamente variará dependiendo de la edad, el sexo y el estado de salud de cada individuo. Sin embargo, como guía general, los adultos deben consumir al menos 15 miligramos de vitamina E al día. Sin embargo, como todo complemento, su uso puede tener efectos secundarios y consideraciones importantes. Sangrado, la vitamina E puede afectar la coagulación de la sangre, por lo que las personas que toman anticoagulantes deben tener cuidado al usar suplementos de vitamina E porque puede aumentar el riesgo de sangrado. En dosis elevadas, la vitamina E puede provocar malestar estomacal, náuseas, diarrea o hinchazón. Aunque es poco común, tomar dosis extremadamente altas de vitamina E durante un periodo prolongado puede resultar tóxico. Esta puede presentarse con síntomas como fatiga, debilidad, visión borrosa, dolores de cabeza y problemas de coagulación sanguínea. 4. Ácido fólico. El ácido fólico, también conocido como vitamina B9, juega un papel importante en la salud renal y en la prevención de la proteinuria. El ácido fólico es un nutriente esencial involucrado en la síntesis y reparación del ADN y es importante para el crecimiento y la regeneración celular en todo el cuerpo, incluidos los tejidos renales. Además, juega un papel importante en la reducción de los niveles sanguíneos de homocisteína, un conocido factor de riesgo de enfermedades renales y cardiovasculares. En cuanto a los efectos sobre la proteinuria, se ha demostrado que el ácido fólico es beneficioso al ayudar a proteger la función renal y reducir la excreción urinaria de proteínas. Para aprovechar al máximo los beneficios del ácido fólico, es importante consumir alimentos ricos en esta vitamina, como verduras de hoja verde oscura, legumbres, cítricos, frutos secos y semillas. Recomendamos utilizar métodos que conserven la mayor cantidad de nutrientes posible, como cocinar al vapor, a fuego lento o comer crudo. La cantidad diaria recomendada de ácido fólico varía según la edad y la salud, pero normalmente oscila entre 400 y 800 microgramos por día para los adultos. Es importante señalar que algunas personas pueden necesitar dosis más altas, como mujeres embarazadas o personas con afecciones médicas que afecten la absorción de esta vitamina. Aunque es beneficioso para la salud de muchas maneras, su uso también puede conllevar algunos efectos secundarios y precauciones importantes. Uno de los efectos secundarios más comunes del ácido fólico es la irritación gastrointestinal, que puede manifestarse como náuseas, vómitos, diarrea o malestar estomacal. Estos síntomas suelen ser leves y temporales, pero en algunos casos pueden ser lo suficientemente graves como para requerir la suspensión del suplemento. Otro posible efecto secundario del ácido fólico es la interacción con ciertos medicamentos. Por ejemplo, puede interferir con la absorción de fármacos anticonvulsivos o con la eficacia de algunos tratamientos contra el cáncer. 5. Vitamina C Además de sus propiedades antioxidantes, la vitamina C también tiene efectos antiinflamatorios. Al reducir la inflamación, la vitamina C puede ayudar a prevenir un mayor daño renal y promover la recuperación del tejido dañado. También se ha demostrado que mejora la función endotelial, lo que puede ayudar a mantener la presión arterial en niveles saludables, reduciendo así la carga sobre los riñones. Es importante considerar las fuentes alimentarias de vitamina C para obtener todos sus beneficios. Los cítricos como las naranjas, los limones y los pomelos son famosos por su alto contenido en vitamina C. Sin embargo, otros alimentos como las fresas, los kiwis, los pimientos rojos y las verduras de hojas verdes como el brócoli y las espinacas también son excelentes fuentes. Para maximizar la retención de vitamina C, estos alimentos deben consumirse crudos o mínimamente cocidos, ya que la vitamina C es sensible al calor y puede destruirse con una cocción prolongada. En cuanto a la cantidad de vitamina C necesaria, las recomendaciones diarias varían según la edad, el sexo y el estado de salud. Por lo general, los adultos deben tomar entre 65 y 90 miligramos por día, con un límite superior de 2.000 miligramos para evitar efectos secundarios como diarrea y malestar digestivo. Sin embargo, en los casos en los que las necesidades de antioxidantes o inflamatorios son mayores, como en pacientes con enfermedad renal, puede resultar beneficioso aumentar la ingesta bajo la supervisión de un profesional médico. 6. Vitamina B6 La vitamina B6, también conocida como piridoxina, es un nutriente esencial que desempeña un papel importante en muchas funciones biológicas, incluida la salud renal y la lucha contra la proteinuria. La vitamina B6 es esencial en el metabolismo de proteínas, grasas y carbohidratos, e interviene en la síntesis de neurotransmisores y hemoglobina. Su papel en la salud renal se destaca particularmente por su capacidad para reducir los niveles de homocisteína, un aminoácido que en altas concentraciones puede dañar los vasos sanguíneos y contribuir a la enfermedad renal. Al mantener la homocisteína en niveles normales, la vitamina B6 ayuda a preservar la función renal y prevenir la progresión de la enfermedad renal crónica. Entre los alimentos más ricos en vitamina B6 se encuentran el atún, el salmón, el pollo, las patatas, los plátanos y las judías verdes. Incorporar estos alimentos a su dieta diaria no sólo ayuda a garantizar una ingesta adecuada de vitamina B6, sino que también proporciona otros nutrientes importantes que respaldan la salud en general. Para mantener el contenido nutricional de vitamina B6 en los alimentos, es importante considerar los métodos de preparación y cocción. La vitamina B6 es muy sensible al calor y puede perderse durante una cocción prolongada. Por lo tanto, debes elegir métodos de cocción suaves como cocinar al vapor, escaldar o cocinar en el microondas para conservar la mayor cantidad posible de estos nutrientes. Además, consumir alimentos frescos cuando sea apropiado también puede ser una buena estrategia para maximizar la ingesta de vitamina B6. Sin embargo, un consumo excesivo puede provocar algunos efectos secundarios. Entre los más comunes se encuentra el daño a los nervios, que puede manifestarse como entumecimiento y hormigueo en manos y pies, además de dificultad para caminar. También pueden producirse reacciones cutáneas y molestias gastrointestinales, como náuseas y dolor abdominal. Esperamos que esta lista de 6 vitaminas esenciales te haya resultado útil para curar la proteinuria y mejorar la salud de tus riñones rápidamente. ¿Quieres saber más sobre cómo nutrientes específicos pueden afectar la salud de sus riñones? ¿O está interesado en otros aspectos de la salud renal que pueden contribuir a una vida más feliz y plena? No dudes en dejar un comentario si tienes alguna pregunta. Si te gusta este video, dale me gusta, suscríbete a nuestro canal y compártelo con tus amigos y familiares. No te pierdas nuestros próximos videos donde seguiremos compartiendo información importante para proteger tu salud y la de tus seres queridos. Únase a nosotros en nuestra misión de construir un mundo más saludable y feliz para todos. Agradecemos sinceramente cada me gusta y cada vez que compartes nuestro contenido, porque con cada acción ayudas a difundir información valiosa que puede ayudar mucho a otros. Te deseo salud y felicidad. Nos vemos en el próximo video.